Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Tu saludo se unirá el deseo Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti buscamos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan Rápido y la esperanza Descubrí que en el corazón Siempre hay un rincón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia Amigos, amigos Hay tanto por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás Que no olvida la infancia Que no olvida la infancia Y si a ti buscamos la infancia Y si a ti buscamos la infancia Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Ya quisiera tener poder Y ayudar y cambiar tu destino Me daré Cuanto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que en la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al mirar del sendero Me brilla como un sol Que luna el mundo entero Cada vez somos paz Y si a ti nos damos los manos Siempre habrá un lugar Para todo ser humano I will sing As we sing You will sing And a song And a song Will bring us together again And our hopes And our prayers We will be there Juntaré, cantaré, cantarás Y esa luz al final que se enteró Brillará con un sol que ilumina el mundo entero Todas las veces somos más Y así es la luz al final